¡Qué bonito soy! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, salerosa Cruzar tus labios, quisiera Cruzar tus labios, quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Me da Me da Me da Me da Me da Diego BS Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte, mi hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una roja Y decirte, niña hermosa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!